¡Vamos! 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 ¡Vamos over here! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, Jorge! ¡Dalo todo ahí! Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Un minuto, Jorge. ¡Venga, Jorge! ¡Ese gancho! ¡Ese gancho ahí! ¡Ese gancho, Jorge! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va! ¡No puede! ¡Venga, venga! ¡Va, va, va! ¡No puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Tira al lado, tira al lado!